boom bueno bueno si eres holder de xrp y si sigues las noticias de lo que está pasando en las últimas horas lo que están publicando los especialistas que están checando todo cómo va xrp y para el futuro bueno como viste mi último vídeo de que se está formando ese pattern esa línea que posiblemente estaremos viendo un aumento y se repita otra vez esa historia de 80 mil por ciento de aumento que pasó en el 2017 ahorita mismo xrp en este momento que estoy haciendo el vídeo anda en verde con 52 60 si aprovechas de incrementar tu posición cuando tocó los 50 centavos que bueno porque de eso se trata se trata de adquirir más monedas o comprar más monedas o montarte en el barco con precios bajos y de tener a precios altos si quieres ver ganancias y ahí mismo hacer tus movimientos vender vender posiciones o salirte del barco lo que tú vayas a hacer ya es decisión de cada uno de ustedes ahorita mismo en la última hora 0.66 67 por ciento vemos que está subiendo un poquito más junto con algunas de las criptomonedas que le siguen los pasos miren ahorita mismo así está ahorita el mercado de xrp en la última hora estamos viendo pues esas velas que se quieren formar ahorita mismo aquí mismo si te das cuenta estamos viendo que si en las últimas 24 horas ha estado abajo con 7.87 por ciento pero ya en la última hora estamos viendo ya luz verde luz verde que se quiere formar y yo creo que de aquí nos vamos otra vez para alcanzar los 55 60 centavos tal vez mucho más no importa lo que esté diciendo lo que estén diciendo sobre la apelación sabemos de que xrp va a salir triunfador de nuevo en todo lo que pasa y todo lo que están haciendo los bancos internacionales afuera de los estados unidos brasil especialmente y también bitcoin que se está uniendo con xrp por aceptar métodos de pago en otros países y en todo el mundo así que vamos a ver qué pasa si eres holder de xrp déjamos en el comentario de aquí abajo suscríbete para un vídeo y también checa los otros vídeos que acabo de poner en mi otro canal de cripto falando la cripto que es un nuevo canal que ahí vamos ya tenemos ya más de 100 suscriptores ahí así que si tú eres miembro también de este canal suscríbete también al otro canal porque el mismo yo mismo estoy compartiendo los vídeos y también notas que no están aquí están en el otro canal y así tenemos resumen en cada uno de los canales así que suscríbete programa vídeo porque venimos con mucho mucho más y si ya tienes ganancias aprovecha aprovecha esas ganancias regresamos con más